¿Cuál es la diferencia de Sergio Massa? La experiencia, el hecho de que él habla y yo gobierno. Él propone y la mayoría de las cosas que él propone yo ya las hice. Y él ha gobernado en una ciudad típica y yo he gobernado tres veces, no consecutivas, una de las provincias más grandes de Argentina. Tengo una relación muy cordial con Juan Manuel. Con otros gobernadores, aunque tenemos posiciones políticas distintas, lo mismo hay respeto. Yo los respeto a los gobernadores porque tienen legitimidad, porque los votan los pueblos de sus provincias. Yo creo que no hay debate porque los candidatos que son los héroes de las encuestas, que yo creo que van a ser los derrotados de las urnas, no quieren decir nada porque sus asesores le dicen que no digan nada. Y no dicen nada porque la situación del país es mucho más grave de lo que hoy se ve. El gobierno está interesado en que quede todo en una nebulosa. Pero la emisión monetaria que están haciendo sin respaldo preanuncia un futuro grave. Y por el otro lado, Macri no habla porque sus asesores le dicen que no diga la verdad, que él plantea un ajuste de shock que hace que paguen la cuenta a los que menos tienen. Gracias.